Cindy, ¿recuerda los famosos videos de guireo que circularon por las redes sociales? Claro, Gigi, y que siguen circulando porque casi que cada semana sale uno nuevo. Pues la problemática, lejos de terminar, parece tomar fuerza porque ahora no son solo los hombres, sino que a estos violentos enfrentamientos se suman las jovencitas. Sí, señora, adolescentes que se citan a través de redes sociales y se enfrentan con todo tipo de armas en diferentes barrios del oriente de Cali. John Alex Henao conversó con una de ellas y nos preparó el siguiente informe. Todo empieza con un mensaje en Facebook y termina así. En un salvaje enfrentamiento en las calles de los barrios Pisa, Mostrés, Potrero Grande y otros del oriente de Cali. Vengarse, ajustar cuentas o, según ellas, divertirse, son algunos de los motivos por los que las adolescentes deciden ser parte del peligroso guireo. Algunos utilizan roca, así que pistola, o sea, sí. ¿Te han herido? Aún no. ¿Y tú a alguien sí? Pues ellos me han escrito que sí, pero no sé. ¿Con ese machete? Sí, a una hembra. ¿La herista? Según su relato, esta práctica no es nueva en su entorno. Ha visto a sus familiares hacerlo y ahora repite su historia. Pues yo creo que eso es de heridencia. ¿Quién te lo heredó? Porque empezó mi hermano, de ahí empezó mi otro hermano y de ahí seguí yo. ¿Y tus hermanos qué edades tienes? ¿Son mayores, menores? Pues el uno ya está en el ejército, ya gracias a Dios, ya está calmado, el otro sigue curiando. Pese a los anuncios de intervenciones por parte de las autoridades, según la comunidad, la situación parece estar saliéndose de control. Cada vez son más los jóvenes que utilizan las calles como ring de pelea. ¿Ustedes han tenido contacto con los padres de algunos y algunas chicas? Algunos padres, pienso que por su estructura social, han perdido como el control y la soberanía sobre estos chicos y estos chicos pues como que salen incontrolables a las calles. Hemos hablado con ellas, algunas tengo por entendido que me habían dicho que se iban a bienestar por iniciativa propia porque les ofrecía mucho más que aquí en la calle. La Secretaría de Seguridad de Cali afirma que actualmente adelantan mesas técnicas en las que se articulan diversas dependencias y las autoridades para intervenir los territorios. Con la patrulla de infancia y adolescencia venimos haciendo un trabajo diario, de lunes a domingo está saliendo la patrulla, estamos acompañando esos ejercicios para no tanto hacer represión sino prevención en los territorios. Aunque el guireo parece ser la moda, en el distrito de Agua Blanca también se habla de sueños, como el de esta joven que pese a ser parte de estos encuentros violentos tiene otros anhelos. Mi sueño es ser azafada, si alguien me diera la oportunidad pues para lograrlo, lo haría. Eso cambiaría tu vida y quizás también la de tu familia. Amén. Amén.